Bueno, Lander, Vista Azul dos hermanas, no sé, ¿cómo ves este rival para el cruce de la segunda fase? Bueno, pues un rival bastante duro, sobre todo por su experiencia. Son jugadores que dan jugando mucho tiempo juntos, jugadores veteranos, y bueno, en ese sentido el hándicap que podemos tener nosotros es que tenemos algunos jugadores un poquito todavía muy jóvenes. A nuestro favor tal vez diría que el físico, estamos entrenando bastante duro últimamente físico, toda la temporada, y bueno, a eso hay que sumarle que nosotros tenemos una plantilla bastante larga, o sea que es otro de nuestros puntos a favor. En cualquier caso hace ya, si no me tivo, con cinco temporadas que no nos enfrentamos a ellos, entonces, bueno, sí que recuerdo que los dos últimos partidos fueron bastante duros, sobre todo porque jugamos allí en dos hermanas. Entonces, bueno, con ganas, y sobre todo porque son partidos que sabemos de su dureza, y que sobre todo nos van a servir para que los jóvenes vayan viendo lo que son partidos igualados y duros, y partidos que se ganan, si se ganan en 40 minutos, no en un cuarto o dos. ¿Cuándo se prepara, bueno, es el día 16, el partido allí, ¿cuándo se prepara ya más específicamente contra el rival? Porque como bien dices, hace cinco años que no jugáis, la semana que viene la tenéis un poco ya organizada para eso, para estudiar al rival. Sí, eso es, hasta ahora hemos seguido un poquito el ritmo que hemos mantenido durante toda la temporada, esta semana hemos bajado un poquito la intensidad respecto a la anterior, que ya hemos tenido bastante carga preparando el partido de Burgos, y la semana que viene ya trabajamos más específicamente todo, pues un poquito algún ajuste de táctico en defensa o algún detallito en ataque, pero bueno, es un poco dar continuidad a lo que hemos venido a hacer, lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada, ajustándolo un poco a las características del partido de Burgos. Venís de ganar a Burgos, aunque al final no se pudo conseguir esa vera, pero estabas muy satisfecho por la participación de los jóvenes. ¿Refleja la mejora del equipo paulatina de menos a más a lo largo de la temporada? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que ganamos a Burgos, uno de los mejores equipos de la categoría, el candidato yo diría que dentro del top 3 al ascenso, con tan solo tres jugadores blanteranos, y el resto de jugadores jóvenes y, bueno, jóvenes, principiantes digamos, y gran parte de ellos sub-22, entonces bueno, totalmente satisfechos, porque a eso hay que sumarle que, bueno, ellos ya están, es una muestra de que ya están preparados para afrontar cualquier partido, y como decía, hay que sumarle que tenemos jugadores veteranos que en ese partido no pudieron estar, que sí que van a poder estar. Por último, para el viaje a Sevilla, ¿vas a contar con bajas, con toda la plantilla, con los 20 jugadores? Pues en principio tenemos alguna duda por tema laboral, que hasta la semana que viene no sabremos, en cualquier caso hay que hacer convocatoria, tenemos disponibles un montón de jugadores, y una plantilla competitiva vamos a poder tener seguro.